Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachos, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y principalmente este video porque el día de hoy les voy a enseñar como ustedes pueden desmanchar su rostro De manchas de acné, manchas del sol, paño o algún otro problema que tengan en la piel de su rostro La verdad que muchos de ustedes me han estado preguntando Como puedo hacer un remedio casero, fácil, sencillo y barato Para poder eliminar las manchas que tengo en mi rostro o unificar el tono de mi piel Y la verdad que el día de hoy les traigo ese remedio súper sencillo, súper casero Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos Activando las notificaciones para que siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video Y seas de los primeros en venir a comentar y darle like a mi video Así que si tú quieres saber como desmanchar tu rostro con este remedio casero fácil y sencillo y rápido Quédate conmigo Hace unos días estaba hablando con un amigo coreano que vive en Canadá Que se fue unos meses a Corea, a su país Y ahora que estamos hablando me platicó que allá tenían unas técnicas muy buenas para el cuidado de la piel Ustedes saben que los coreanos tienen muy buenos tratamientos para la piel y el cuidado Y él me platicó de una receta y un remedio que él estaba utilizando para desmanchar su piel Y la verdad que yo no me quedé con las ganas y empecé a utilizar este remedio Es tan fácil y sencillo como ir ahorita a tu cocina conseguir arroz y leche Es lo único que necesitan, arroz el que ustedes cocinan, el que ustedes se comen y leche de la que ustedes quieran Lo primero que vamos a hacer es tomar el arroz, meterlo en nuestra licuadora y molerlo y hacerlo todo polvo Ya que está hecho polvo el arroz, vamos a meterlo en un platito, en una taza, en lo que ustedes quieran Vamos a echar una cucharada de arroz y dos cucharadas de leche Vamos a mezclarlo absolutamente todo, lo vamos a dejar reposar por aproximadamente unas dos horas Lo metemos al refrigerador para que repose y al mismo tiempo para que nuestra mezcla esté fresca Después de dos horas vamos a aplicarla en nuestro rostro, en absolutamente toda nuestra cara Y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente de 20 a 30 minutos, va a ser una mascarilla que nosotros vamos a estar teniendo Luego ya ustedes se van a enjuagar su rostro con agua tibia, lo vamos a dejar ahí que se seque todo absolutamente Y después nos vamos a poner alguna crema humectante o bloqueador solar o lo que ustedes utilicen para su rostro Esta mezcla nos la vamos a estar aplicando dos veces a la semana, ustedes eligen el día que ustedes quieran Ustedes se relajan, hacen esta mezcla y se lo apliquen Es muy importante que cada vez que ustedes vayan a hacer esta mascarilla, hagan esta mezcla Que sea una mezcla nueva y fresca, no guarden la que hicieron hace unos días para los otros días Tiene que ser una nueva, una fresca para ese momento Lo que si pueden hacer es moler todo el arroz que ustedes quieran y así le van echando las cucharadas poco a poco Pero la mezcla de leche con arroz es así, tiene que ser nueva y fresca No hagan un montón de leche con arroz para todo el mes Simplemente una cucharada de arroz, dos cucharadas de leche y listo 20 a 30 minutos, se enjuagan y ya terminaron Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy Ustedes ven que fácil y sencillo, yo esta mezcla la llevo utilizando dos semanas Y la verdad que he notado que el tono de mi piel se ha unificado Yo no tengo tantas manchas en mi rostro Pero si a veces el sol hace que los tonos de mi piel no se vean unificados Y esta mascarilla me ha ayudado muchísimo para unificar el tono de mi piel Así que seguro te va a ayudar muchísimo para ti Esta es una receta coreana y como les digo Los coreanos tienen muy buenos remedios y mascarillas y tratamientos para el cuidado de la piel Y creo que este es buenísimo y me lo platicó de primera mano un amigo coreano que lo utilizó y lo sigue utilizando Recuerda que si te gusto este video ya sabes que hacer, dale like No olvides también suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda seguirme a mi en todas mis redes y las pero principalmente voy a seguirme ahorita a mi facebook Porque por ahí te estoy compartiendo siempre mas contenido sobre cuidado personal y cuidado de la piel que por aquí en mi canal no digo Y hablando de cuidado de la piel y hablando de todos estos temas Quiero decirte que me he abierto un nuevo canal que sera exclusivo de contenido para cuidado de la piel Si tu eres alguien que le encanta el cuidado de la piel o quiere aprender mas trucos y consejos sobre el cuidado de la piel Te dejo aquí abajo el link para mi nuevo canal sobre cuidado de la piel Y acá arriba también las tarjetitas para que vayas, te suscribas y veras todos los videos que voy a estar subiendo hoy Porque solamente en ese canal va a haber contenido exclusivo sobre cuidado de la piel Ahí no va a haber ningún otro contenido, solamente cuidado de la piel Y ve a suscribirte ahorita mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos Y muy importante, activa las notificaciones Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck